Mucho cuidado, puede estar usted pagando de más en su recibo de energía a causa del consumo vampiro. Varios de los electrodomésticos en casa llegan a sumar hasta 100 kilovatios mientras no se usan, pero se mantienen enchufados. Los consumos vampiros representan cerca entre el 10 y el 12% de nuestro consumo normal. ¿Dónde están los consumos vampiros? Están en nuestros codificadores de televisión. Aquellos que normalmente no apagamos, que mantienen prendida una cajita que nos permite ver los canales de televisión. Son 720 horas prendidas en los 30 días del mes. Aunque el consumo es poco, cada codificador está calculado que puede consumir 7.2 kilovatios en las 720 horas. El internet utiliza un modem. Ese modem tiene consumo y ese consumo es otro consumo vampiro. Aparatos electrónicos que se encuentran en estado pasivo o stand-by pueden representar en algunos casos un consumo mayor que cuando se usa un mini componente de audio. Por ejemplo, consumen 30 watts apagado y 36 encendido. Por eso la recomendación es desenchufar y así evitar consumos innecesarios. Todo electrodoméstico que convierta la energía eléctrica en energía calorífica que caliente es un gran consumidor. ¿Cómo los identificamos? Pues los que trabajan con resistencia. Ejemplos, la plancha de aplanchar ropa, la plancha de secarnos el pelo, el secador de pelo, el calentador del agua, las nuevas recipientes para hacer alimentos a través de corrientes de aire. Corregir los hábitos de consumo no tiene costo y produce beneficios inmediatos. Un ahorro entre el 10 y el 20% de la energía que se consume.